Bueno, y les contamos que los fans de Jorge Medina están preocupados porque acaban de cancelar las presentaciones del cantante pautadas para estos días por razones de salud. De acuerdo al manager del cantante, este se encuentra hospitalizado debido a su delicado estado. Vamos a México con Idali Ferrá, que tiene lo último. Adelante, Idali, cuéntanos. Bueno, pues mucha controversia ha causado que el cantante Jorge Medina, a tan solo unos meses de regresar a los escenarios, ha empezado a cancelar sus presentaciones en Estados Unidos. También muchos aseguran que podría ser a causa de una posible recaída en las adicciones. Nosotros tenemos ya las primeras declaraciones de este cantante y a continuación se las presento. Motivos de salud es lo que el exintegrante de la arrolladora Banda Limón señala como la causa para suspender algunas de sus presentaciones en Estados Unidos. Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales, su oficina de representaciones. Por su parte, el cantante también reaccionó en su cuenta de Twitter con excelente humor ante esta neumonía y la cancelación de fechas que esto le ha causado. Si estoy mal, pero Yerba Mala nunca muere. ¡Arriba, Guatemala! Y es que este pasado fin de semana, Jorge Medina y su familia echaron la casa por la ventana para festejar los 15 años de su hija Cecilia y su cumpleaños número 44. Y al parecer lo que menos tuvo fue recato en cuidar su salud. Y es que durante este festejo se le vio a Jorge disfrutar en exceso de puritita felicidad rodeado de amigos y familiares compartiendo el mismo en sus redes sociales como aquello de cuidar la salud. En momentos como estos es lo menos importante. De hecho, días antes, este cantante en una entrevista dada para nuestro show ya se veía bastante agripado y fue muy claro al hablar del festejo que venía y su personalidad, que ahora lo lleva a cancelar sus conciertos. El changuito si estero y si le das maracas. La fiesta se prolongó por tres días, lo cual Jorge presumió en sus redes, pero al parecer no salió bien librado de tanto festejo como él pensaba hace unos días. Bueno, pues dicen que Jenny figura hasta la sepultura. Hasta el momento ni el cantante ni su oficina han dicho cuándo podrían reponer estas presentaciones. Nosotros estaremos al pendiente, por supuesto, para llevarle las fechas a sus miles de seguidores. Con esto regresó al estudio. Muchísimas gracias, Idalí. Le deseamos a él una muy pronta recuperación. Y por supuesto, Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólitas, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta...